Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vale, hoy estoy súper súper feliz porque llevo esperando este paquete de Shin un montón porque se me quedó en aduanas al pedir demasiadas cosas que nunca me había pasado, no, pero bueno, en los de Shin me estuvieron mandando el código para ver por dónde iba y todo eso y ya me ha llegado y os tengo que enseñar cosas de varias tiendas, de Joins, de YesStyle, de Perska y de Shin así que pues nada, voy a empezar con Shin porque me acabo de llegar justo ahora, he mirado como 3-4 cosas pero lo demás no me acuerdo qué es lo que me pedí así que vamos a empezar por Shin que es que tengo muchas ganas de verdad bien, me pedí cosas un poquito de invierno, aunque ya no está en invierno, bueno, estamos en marzo, no sirve bueno, esto es vaquero, que son así pues anchos, con rotos, pero aquí creo que tiene un roto mucho más grande bueno, sí y ¿me los he probado? No, no me ha dado tiempo, así que estaréis viendo por aquí cómo me queda toda la ropa, así que es sorpresa, no sé cómo me va a quedar yo siempre pido la talla más pequeña, lo digo ya para no ir diciendo cada cosa si hay XS pues el XS y si no hay XS, ese y si no hay XS, no me lo pido, así que para que sepáis que siempre me pido la más pequeña y suelo acertar y eso yo creo que ha acertado porque veo que mi cintura, yo creo que sí, incluso igual son un poquito grandes, pero bueno y por detrás pues así y no sé, genial y la calidad es que es perfecta, os lo juro que no sabéis la buena calidad que tiene sin... es que os juro que yo lo sigo flipando de la buena calidad que tiene, para ser una tienda así online tal, fantasía bueno, 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 me encanta, o sea, me encanta yo no tengo como muchas chaquetas, ¿sabes? o sea, tengo pues mi abriguito, tengo alguna blanca, gris y una que os voy a enseñar luego que es marrón pero no tengo muchas chaquetas, entonces creo que quedan súper bien porque ahora que empiezas así como en mejor tiempo y tal pues te pones un top y te pones una así abierta y ya, fantasía yo cerradas así pues no, porque parezco mi abuelo, así que no, yo me las pongo rollo pues desabrochadas y mira, esta chaqueta con los paqueros que os acabo de enseñar, pura fantasía es súper calentita, vale, mi padre está cantando de fondo, tío, a ver si me daría el copyright es así, súper súper bonita, con los botones y... increíble, os juro, es más calentita por fuera que por dentro, o sea, what the fuck no sé, me encanta, yo creo que me la voy a poner mañana, fíjate tú seguimos, vale, me acuerdo de esos pantalones, me acuerdo, me acuerdo, me encanta el color y creo que se va a ser un rayo pana os muestro yo creo que esto también me va a quedar súper bien de cintura porque son así pequeñines y es como pana, es que no sé si es pana, bueno, es textura así como... me explico y estas son un poco más estrechas que los que les acabo de enseñar o sea, no son pitillos, obviamente, pero son más... más estrechitos y por detrás tienen los bolsillos, es que me explico súper fal, ¿eres súper fal? sí, me explico súper mal en los hauls, pero es que no sé cómo hacerlo bien, la verdad ¡Sélimos! ¿Qué es esto? pues no lo sé ¡Ah! ¡No me acuerdo! vale, 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 es un chándal de estos que son anchitos y es que yo se lo vi a Esther, una chica que tiene TikTok y es que le quedaba súper bien y dije, vale, lo quiero y no tiene rotos ni nada porque yo me pedí unos por una página y estaban rotos y no me quedaban tan bien, o sea, no me convencían así que voy a probar con esto a ver qué tal lo que me encanta es que tienen esto que se ajusta y esto pues si te queda un poco pequeño, pues te lo puedes apretar un poco más, ¿no? y son muy, muy anchos, ¿vale? y por eso me encantan, la verdad son muy, muy anchos, la calidad es súper buena la verdad es que no me lo esperaba así porque los chándals no suelen ser tan, tan buenos pero me encanta, os lo juro y no sé qué más deciros un poco más después tenemos otro vaquero, parece azul, no me acuerdo, chicos sí, es azul así oscuro que no tengo ningún azul oscuro no sé por qué pero lo veo un poco largo de cintura lo que se te viene pero es que lo veo muy largo en plan es como el que os acabo de enseñar así de pana que es como no es tan ancho como el negro, ¿sabes? aquí está así remangadito 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 remangado y por aquí los bolsillos y os juro que me encanta el color o sea, no tengo ninguno de este azul tan, tan oscuro vale, me pedí otra como la que os enseñé antes de cuadraditos blanca y negra pues así así, como de pana me ha dado por esa desturilla y lo mismo para ponérmela desabrochada por dentro es así por fuera y genial pues tiene sus botoncitos que yo ya los dejo abiertos porque no sé si que me pedí un jersey vale, estamos en marzo igual ya no es época de jersey pero bueno es que hay días que hace un sol como hoy y otros días que está lloviendo así que es un jersey morado en qué momento me pedí un jersey morado ah bueno de los que sé ah toma pues puede ser muy moni muy bonico me gusta pues textura de jersey la verdad no sé cómo explicaros esta textura no sé muy bonita y vale me encanta me encanta creo que es como muy tejito para lo que soy yo que no soy tan tejita pero me encanta y es enorme no es otra chaqueta y bueno esta es así gris con su cuellito y es que esta también con los paqueros negros queda bien mira esta con los paqueros negros y las martins no sé la veo muy bonita la verdad por lo mismo los botones los bolsillos son todas iguales en verdad vale este no sé en qué momento lo tengo porque no sé si me va a quedar bien también es más fijito y es este chalequito y claro no sé si me va a quedar bien es que a mis amigas esto le queda bien pero es que a mí de estas que no tienen mangas tal pues así y por detrás esperemos que me quede bien esperemos que me quede bien ¿qué es esto? me encanta me encanta el color me encanta vale vale es un jersey así finito de estos que yo ahora uso un montón porque como no hace tanto frío ni hace tanto calor pues quedan súper bien tiene cuellito y pues las mangas y así entonces yo lo que suelo hacer es me lo pongo esto me lo doblo para que no quede tan tan largo y esta parte de aquí como que la doblo para que me quede más cortita ¿qué más me pedí? a ver este matán se lo pedí para reglárselo a mi madre así que nos pueden enseñar cómo queda puesto pero creo que es muy bonito la verdad es negro y tiene como la parte de abajo así rollo acampanado así que es así muy muy anchito y me gusta bastante oye ¿qué es esto? ah un sandal escúchame que muy bonito que me lo esperaba os lo juro que súper diferente me gusta me gusta la textura me gusta sí es calentito por dentro me gusta me gusta ¿qué es esto? es un jersey es amarillo es amarillo pensaba que era blanco yo le pedí blanco vale es como amarillo este no me gusta mucho la verdad es lo único que no me gusta de momento no sé igual puesto queda mejor pero no sé no sé es así anchito es cortito y es cortito ¿vale? o sea rollo top top más vaqueros estos son negros sin rotos creo sí me pedí unos negros sin rotos porque es que no tengo ninguno negro sin rotos así y son y son como los de mi madre ¿sabes? o sea así anchitos y por detrás así y esto de aquí que pone shim en color maracito y pues como nos va a quedar normal la verdad poco más que hay tiros y la última de ropa antes de pasar a los accesorios es una camiseta blanca para ponerme encima camisetas anchas y tal es así así cortita aunque te la puedes poner sola ¿sabes? o sea ponerte esto solo pero yo me suelo poner camisetas anchas encima y pues ya está así mi moni y pasamos a los accesorios me pedí un gorro sí porque estábamos en invierno en ese momento así que ya me pedí un gorro si me quedan mal los gorros también pero bueno yo me la pedí o momoni negro tal no sé momoni muy pequeñín ¿no? que monada ah y el bolso ¿qué le pasa? vale creo que hay que darle un poquito de polvo así que me encanta la verdad me gusta hay que darle un poco de forma y ya está luego me he pedido una mochila sí o sea quien no necesita una mochila o sea yo tengo la de Vans la que llevo al instituto pero yo digo pues algún día para cambiar un poco tal lo que pasa es que necesito la medida de mi mochila creo que sí pues muy buena ¿no? blanca, negra y fue muy chile la verdad asas ay que susto digo no tiene asas vale hay que engancharle y pues muy guay ¿no? y terminando con cosas así de joyería ay que monada vale me pedí un montón de collares dorados ¿vale? porque me encantaron y es que la otra vez me los quería pedir pero se agotaron y esta vez cuando fui a hacer el pedido estaban otra vez y digo pues esta es que no este que es un candado además yo no tengo ningún collar dorado entonces pues para algún día que quiera poner uno dorado pues es súper guay este que es un candado este que pone ángel este que es una llave ¿este que es? este es una mariposa este es una bola redonda sin más este es una una rosa vale vale me encantan muero 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 por último aros o sea ¿me veis a mí con aros? no vale lo entiendo pero yo quería escuchar mis aloje y pides no 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 yo quería estos exactamente bueno pues le pido estos igual me gusta alguna intermedia y las demás pues mis amigas ¿cuántos vienen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 vale y esto es todo lo de Shein pasamos a YesStyle que me pedí unas cosas que cuidado que bonita o sea sabéis que me encanta YesStyle pero es que este pedido ha sido fantasía bueno Shein la adoro vale la adoro mi cosa favorita es esta chaqueta sí es una chaqueta marrón no sabéis el tiempo que llevo buscando una chaqueta marrón encima por dentro es calentita es que es perfecta es perfecta o sea con su capucha tal queda súper súper bien pues ya tenéis un montón de tiktoks en mi cuenta con ella y queda súper bien después me pedí un top así en color de estos colores tierra que se llevan ahora y me gusta bastante la verdad y queda súper bien puesto porque no se transparenta nada ni se marca nada no sé qué tipo de tela es esto pero es genial vale es así cortito muy moni después unos vaqueros marrones que si me voy a obsesionar con el marrón si quiero todo marrón si son geniales vale de cinturas que quedan perfectos lo mismo ya estáis siempre me pido la talla más pequeña y es que siempre acierto no hay talla XS en casi nada y yo me pido la S y me queda bien como si fuese una XS así que os recomiendo que os pidáis una talla más grande porque a mí la XS o sea la S me queda como una XS y bueno son así y por aquí son como un poquito anchos y os juro que quedan súper bien o sea no sabéis lo bien que quedan esos pantalones y por detrás así parece que son como de tiro abajo pero son de tiro medio o sea me tapan el ombligo y son muy 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 bonitos después tenemos estos que se los vi a una amiga me copié la verdad y es que me encantan o sea me encantan son así son como súper extraños vale y tienen como diferentes trozos de tela vale y por detrás igual mirad todos los bolsillos unos de cada color y pues así durante todo el pantalón y como si la hacha o así no sé me gusta un montón me gusta muchísimo este pantalón de aquí que es que me encanta pero que me queda un poquito grande es el típico que se llevaba un montón de diferentes colores súper boni y me queda un pelín grande pero creo que con un cinturón puede quedarme bien pero es que me da una fina porque es que me encanta os lo juro que este pantalón me encanta después esta maravilla de top o sea fantasía es que me siento como una hada con este top es genial tiene así la tela no sé me encanta me encanta moradito súper bonito tiene como purpurina este que es un poco raro vale pero no sé me encantó la verdad es así o sea es muy bonito esto puesto tiene que quedar súper bien así abiertico mirad con los pantalones marrones esto puede quedar muy muy bien mirad los tirantes o sea qué fantasía de tela y terminando con YesStyle lo único que no me ha convencido mucho la verdad de todo el pedido es este chándal que es así rosa que pensaba que era un poco diferente la verdad es como muy no me convence la verdad no me sienta bien igual es porque a mí no me sienta bien sabes se lo pone a otra persona y le queda espectacular pero a mí no me gusta mucho realmente en estos dos pedidos solo ha habido una cosa de YesStyle que me gusta y una de YesStyle que es el Hershey que no me ha gustado además me ha encantado o sea flipando y por último vamos a pasar a Joins que me pedí algunas cositas tenemos este top que amigos me queda enorme o sea el problema de Joins es que yo soy como muy pequeñita y creo que esta página sus tallas no me valen al contrario de YesStyle por ejemplo que tiene ropa pues más pequeñita la de Joins te pides una XS y para mí esa sería como una S y pues no me vale después tenemos estas mallas porque son las famosas mallas que tiene todo el mundo que se supone que te hacen súper buen cuerpo tal y dije las quiero probar yo no voy en mallas nunca la verdad pero las quería probar os soy sincera mira que parte de atrás o sea hace un cuerpo estas mallas increíbles después esta camiseta que aún no me la he probado la verdad creo que no es muy de mi estilo no sé en qué momento la pedí porque no sé ah bueno bueno sí oye no está mal no está mal es muy mal no puede quedar bien aún no me la he probado la verdad y con su cremallera tenemos este vestido que grabe varios tiktoks con él y os ha gustado un montón vale esto tengo que me queda súper bien la verdad es la talla perfecta y es así como de terciopelo lo ves así y dices que es esto si parece de Halloween pero que luego queda súper bien os lo juro luego otro de terciopelo que también me queda súper bien no sé en qué momento de mi vida me voy a poner estos vestidos la verdad y es pues muy parecido pero en azulito y también lo ves así y dices que es esto ¿sabes? pero puesto lo que os digo quedan súper bien y para terminar estos vaqueros que no gustan nada o sea nada porque son 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 pitillos vale y yo os lo quería ver unos pero a ver si me convencen algunos pitillos y es que os juro que me veo súper rara o sea no me gustan no me gustan o sea no no me gusta el color no 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 me veo no me veo yo con estos pitillos así que lo regalaré a alguien la verdad y bueno para hasta aquí el haul espero que os haya gustado un montón sé que ha sido súper largo creo porque llevo 24 minutos este editado va a ser menos pero va a ser un montón estaré súper atentos por mi Instagram porque dentro de poco puede que venga alguna de las cositas de colaboraciones que no me valen por una página donde pondré todo súper barato todo entre 5, 15, 20 euros por ahí todo súper barato para que sea asequible para todos y hay envíos nacionales internacionales así que lo voy a preparar esta semana santa de elegir toda la ropa que no me gusta o que no me vale porque hay un montón de cosas que son preciosas pero es que no me valen entonces por muchos me gusten no me van a valer así que las voy a estar vendiendo por ahí siento haber subido dos hauls seguidos pero estas semanas o sea he tenido un montón de exámenes así que a ver si semana santa puedo grabar algún vídeo diferente ya que en abril tengo exámenes todas las semanas o sea no tengo descanso hasta que acabe el AIBAU el 10 de junio así que bueno a ver cómo puedo organizarme y pues nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Gracias!